Muy bien, no funciona y esto es Navidad, un día si quiero Enseño mis cómics y mis libros Para saber que está pasando ya Y ahora el unboxing, vale, que voy a hacer un unboxing Mi nueva casa, mi nueva casa, bueno ya lo enseñé En la Navidad del pasado Eso enseñé ya, en un vídeo De todo esto lo enseñé en cosas a mi casa Y bueno, aquí el unboxing, ahora Bueno, estamos aquí en un unboxing De mi nuevo móvil Ya está, me voy a por saco, ya está Ya porque tengo la costumbre de ver la pantalla Mira, después he abrido a la revés Se insuró Ya, este vídeo va a tener más de 5 dislikes Lo sé, lo presento Esto es la funda, primeramente El nuevo móvil es el G7 El G7, el G7, ya está, mejor dicho El G7 Que costumbre tengo de decir G, G en francés No, en español obviamente, no va a entender nada Porque la mayoría de la gente que entra en mi canal de YouTube es español Obviamente 2010, el modelo 2010 J7 Y un corte y abrimos No es una estafa Porque compro en Mejamark Así que aquí pone Y ya está Un corte Y ya lo voy a abrir ¿Vale? Así que después Bueno, pues realmente no tenía que hacer Un corte Pero lo he hecho Por acaso Censurado Como más de 50 veces he dicho en mi canal de YouTube Censurado Y ya está Obviamente que no es el Qué filipollas He abrido a la revés Ah, bueno, no pasa eso Y es este No voy a enseñar cómo se enchuja todo Porque Necesito comprar un PIN Un código De teléfono Y Y bueno Pues nada A ver Con cuidado Porque La primera vez que tenía en el móvil Joder ¿Qué he hecho? He clicado el botón de Home Vamos a ver De enchufar Y me apareció esto Fantástico Pero 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 Me va a decir Que un error O algo Parecido Decir que no tienes el código O algo así Lo presento Ahora mismo Estoy viendo el móvil No estoy viendo Que joder Necesito un Bienvenido No 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 quiero No tengo código Bueno Pues es esto el móvil Voy a poner a comenzar Obviamente Pues aquí Me quiero Movistar Es el mío 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 No voy a enseñar Cómo se enchufa De todo Porque es demasiado largo Estoy ya cansado Porque es domingo Es les once o les diez Y bueno Nada Muy bien Por lo menos funcionó Y no me ha No me ha Chafado Eh chafado Sí No me ha Engañado Aquí hay más cables Todo Hay Cable Pero ya Un micro y todo Pues nada Bueno Por lo menos Me ha dado Un poco de cargador Vale Pues bien Adiós Ah sí Suscríbete Puntualmente Comparte Comente Y adiós Porque la última vez No me he dicho esto Y Y me ha dado Un dislike Por esto Madre mía Madre mía Es que esto Es para reír Tío Adiós